... ...Girona y las Palmas de Gran Canaria... ...el desplazamiento más largo de Primera División... ...el más largo para todos... ...salvo para la familia de Sergi Cardona. La madre de Sergi Cardona. Sí. Ay, qué vergüenza, hola. Naturales de Lloret de Mar... ...a escasos 20 minutos de Girona. Su abuela... Dicen que se parece a su madre. Sus tíos... Ahí llegan más pío-pío. Sus amigos del pueblo del Instituto... ...y su madre... ...su madre Julia. Lista y dispuesta a sufrir con los colores de su hijo. Aunque las canciones... ...aún no se dominen por completo. Los huy... ...preceden a los enfados. Porque a pesar de que el partido va... ...mol ve, mol ve, mol ve, mol ve, mol ve... ...el sufrimiento de una madre es casi inevitable. ¡Va, hombre! ¡Va, hombre! Amarilla para Sergi Cardona. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Los nudillos pagan los nervios. Nervios. En compañía... ...y en soledad. Soltando el aire que cada vez hace más falta. ¡Vamos, vamos, las palmas, vamos! Y las uñas de su padre, de su abuela... ...y de ella... ...no son suficientes. Con cada ocasión del rival... ...o del equipo de tu hijo. ...como para aguantar sentada. Con un empate que casi vale tres puntos. Tres puntos. Que se llevó el Girona. Tan cerca. Y a la vez tan lejos. Cosas de vivir separado de los tuyos. Sí que era un partido especial para mí... ...aquí al lado de mi casa... ...con toda mi gente en la grada... ...y tenerlos a mi lado es muy especial. Jugando de visitante... ...en tu casa. ...y a la vez tan lejos.